Yo me llamo Emilia Maranto González, vivo aquí en el Silverio. La verdad es que me parece bien porque teníamos miedo de ir al hospital a ponérnosla, pero ahora que viene es que los demás también se sigan motivando para que se la pongan. Así que vacúnate contra el COVID-19 porque esta enfermedad hay que combatirla. La S. Ana María Rodríguez, de tu lado.